¿Volver? 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 Hasta cierto punto, normales pues en estas instancias y después dijo, no, no, yo voy a reprimir las protestas, o sea, ¿usted cree que las protestas no son casuales, que no haya allí un verdadero movimiento ciudadano, que de pronto son protestas políticas en el fondo contra Petro? Yo estoy contra la teoría de las manos peludas, ahora se inventaron que hay una mano peluda, que hay una mano negra para las tierras, que hay una mano peluda para Transmilenio, y le voy a dar este dato y con esto respondo esa pregunta. En el año 2010 hubo 219 bloqueos, o sea, esto no es nuevo, esto viene acumulado, esto viene diciendo, ahora, ¿qué es que fulano que se metieron? Es que también son ciudadanos y aquí tienen, de hecho, aquí el problema, aquí hay que resolver los problemas, aquí usted no, es que todo está bien, lo que pasa es que hay unos alborotando, no, todo está mal y hay que arreglarlo. ¿Y la solución es de crear comités por localidad? Yo creo que eso ya existe, esos comités ya existen, el sistema integrado de transporte los fue creando, aquí hay veedurías del sistema integrado de transporte en las localidades, ya lo hay, hay veedores del sistema integrado de transporte en todas las localidades, pero yo diría que lo importante es respetar un poco el fuero ciudadano, para que ese fuero ciudadano pueda contribuir y aportar, y también movilizarse de manera independiente, no crear comités de bolsillo, porque eso sí... Porque terminan siendo de la alcaldía. Sí, eso no tiene ningún sentido. Exactamente. Bueno, hablemos de lo que tiene que ver con el milenio del sistema integrado de transporte público, que debería estar funcionando desde agosto del año pasado, más o menos, y que va a cambiar totalmente la movilidad de los bogotanos. Bueno, hablemos de lo que es, digamos, la estructura y cómo está desarrollándose en este momento, qué información tiene doctor Aurelio del desarrollo, y si hay gato encerrado también en ese, en ese contratico grandísimo, ¿no? Bueno, Mauricio, aquí hay una cosa gravísima, que los bogotanos deben saber, es que el sistema reforzó la estructura de propiedad de las 12 familias. Del Transmilenio, mejor dicho. Sí, claro, porque ahora quedaron dueños de los rojos, de los verdes, y de los azules, amarillos, del recaudo, y de las zonas, 13 zonas en las que se vivió la ciudad, para que allí se muevan los buses, buses, microbuses, busetas y colectivos. Ahora, eso al final va a terminar estandarizando en unos buses. La idea hoy, la idea en general, sin eliminar, entiendo, de inicio, los llamados recorridos periféricos, o sea, los que van de Tibabulles a Bosa, por decirle de alguna manera, y pasando por el centro, y yendo para San Cristóbal, y vuelven y caen a Kennedy. Estoy exagerando, pero se supone que... Hasta ahí es, sí. La idea es que eso se va a ir suprimiendo, y lo que va a realizar... Como rutas circulares. Rutas circulares que se van encontrando con las del lado, y usted va pasando. Entonces, un sistema de transferencia, ¿sí? Correcto. Ese sistema se va a empezar a implementar en cuatro... O se conecta con 3.000. O se conecta con otro modo de transporte, que puede ser 3.000. 3.000, exactamente. Se va a implementar inicialmente en cuatro localidades, es lo que tengo entendido, que son San Cristóbal, Fontibón, Engativá, o sea, que son las cuatro localidades donde se va a implementar este sistema. ¿En qué va a consistir? Usted compra un pasaje o una tarjeta, ingresa y se sube a una buceta en Bosa, y puede pasarse a un alimentador, y de ahí puede pasarse al Transmilenio, y movilizarse con eso a la tarjeta. Pero esa tarjeta tiene un tiempo de duración. Entonces, si usted el tiempo de duración se le mueve en el cambio, entiendo que va a ser una hora, hora y cuarta, ¿cierto? Si se le vence ahí, se le caduca y tiene que comprarla. Ah, no, ok. Bueno, exacto, pero también tiene que comprarla, así se mueva solo en buceta. Igual. Sí, parece que va a haber una pequeña rebaja, una pequeña diferencial allí, cuando usted no cambia de modo de transporte. Esos son ajustes que están haciendo. Pero fíjese usted que quienes se ganaron la licitación para recaudar todo el dinero son familias del mismo grupo de Transmilenio. Y hay una cosa que yo sí quiero comentar. He tenido noticias e información veraz de transportadores de buses en las localidades que me están diciendo, las 12, las empresas afiliadoras, que son de las 12 familias, me están diciendo, vea, usted no tiene el apagrancamiento financiero para toda esta operación y el pago de los buses, y entonces están comprándole el cupo de los buses a los pequeños. O sea que al final esto puede terminar siendo tan dramático que este monopolio sea desde la buceta que sale arriba en la victoria en San Cristóbal hasta el Transmilenio. Y con el recaudo. Se supone que todo va a ser nuevo, es decir, que lo que hay ahorita no va a seguir. Por eso es lo que le dicen, dicen, pero tiene un cupo. Entonces le dicen, usted no tiene con qué comprar el bus nuevo, venga, déjame ese cupo, le doy 80, 100 millones de pesos en el fondo. Pero mire que hay una cosa más grave. Parte del encarecimiento del piquete, o del pasaje, tenía que ver con lo siguiente. ¿Usted se acuerda, Mauricio, que hubo una huelga de transportadores? Sí, claro. Un paro de transportadores. Paralizó la ciudad. Paralizó la ciudad. A Petrans, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque a esos pequeños transportadores se les había, dentro de la repartición del dinero del Estado, Se les dio caramelo. 0,8% del valor del mes, mensual. O sea, si su bus valía 100 millones de pesos, le daban 800 mil mensuales y listo, por su bus. Ellos protestaron y se subió a 1,5. A mí me llama la atención que después de haberlo subido a 1,5, ahora los dueños van a ser los mismos dueños de Transmilenio. O sea, que se van, voy a decir una palabra brusca, a tragar toda la tarifa desde el origen. Se autoprestaron eso. Claro, porque entonces se van a ganar el 1,5 del bus, más todo lo demás de la tarifa y son los recaudadores. A mí me parece que es muy grave, que esa contradicción que yo señalaba, de 12 grandes familias dueñas del transporte, se va a reforzar mucho más con el sistema integrado de transporte, el sistema integrado de transporte público de Bogotá, con el SITP. ¿Y qué va a pasar entonces con los pequeños transportadores? ¿Van a desaparecer? Yo creo que tienden a desaparecer. Yo tengo información de que por lo menos en 8 de las 13 zonas están siendo absorbidos por falta de apalancamiento financiero para cambiar el bus por las grandes empresas. ¿Y cómo va a recibir el ciudadano este tipo de transporte? Yo creo que va a haber, ya lo hubo, ¿no? En Santiago de Chile hubo una crisis tremenda cuando entró el sistema, pero va a haber un periodo de choque muy bravo porque es pasar a un sistema totalmente integrador de Transmilenio, que todo es alimentador de Transmilenio. Todo se vuelve alimentador del eje principal que es Transmilenio. Todo es sistema de superficie. O sea que aquí en velocidad no vamos a ganar. Vamos a ver más trancones. Ahora, si lo que se va a desalimentar o a subsidiar el sistema con los cobros que se hagan por peajes urbanos para aliviar esto, yo veo un cruce de subsidios que a mi modo de ver desde el punto de vista de la economía, del bienestar del consumidor, como se llama en teoría económica, esto sea realmente eficaz. Es decir, porque en el fondo hay una cosa que es bien importante, Mauricio. El 48% de los pasajeros de Transmilenio son de Strato 3. Y más o menos un 20% y algo más de Strato 4. De Strato 4. Los extremos 1 y 2 y 5 y 6 son los que menos montan. Menos usan Transmilenio. Pero esas personas de Strato 3 y 4, muchas de ellas también tienen un carrito que lo usan cuando no tienen pico y placa. Cuando no hay pico y placa, exactamente. Entonces, cuando ese carrito lo tienen que usar para ir al centro y tienen que pagar peaje o zona de congestión. Esa misma plata es la que los va a subsidiar cuando se monten en Transmilenio. Pues aquí lo que estamos haciendo es sacándole al consumidor de un bolsillo o meterle al otro. Entonces, yo no veo muy claramente esa economía de bienestar del consumidor, cómo está realmente operando allí. Es decir, es una especie de subsidio cruzado de yo con yo, que sería muy grave. El sistema tiene realmente muchas dificultades y yo sigo insistiendo. La estructura de propiedad se vuelve un obstáculo enorme. Usted en muchas ciudades del mundo lo puede utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, el metro es relativamente caro. Creo que está ahora 2 dólares con 20, algo así. Pero usted puede comprar una tarjeta semanal en la que se puede montar 100 veces siquiera para montarse en el metro. Entonces, ese tipo de subsidios que son efectivamente reales, que el sistema mismo ofrece, con una estructura de propiedad privada y tan concentrada realmente... ¿Y si tendrá Petro la voluntad política para...? Pues hay que observar. Yo estoy mirando. Bueno, después de comerciales vamos a seguir hablando de voluntades políticas del alcalde Gustavo Petro. Vamos a dar un servicio, como siempre servicio social aquí a todos los televidentes, de tres zonas que nos están viendo. En Gatiba, también la localidad de San Cristóbal y la localidad de Kennedy. Cortes de agua para mañana en la localidad de Engativá, en el barrio Normandía, de la calle 26 a la 51, entre avenidas Boyacá a la transversal 75, en la localidad de Engativá. En los barrios La Gloria, La Sierra, Nueva Roma, de la localidad de San Cristóbal, en la calle 45 Sur, a la 54 B Sur, entre carreras Cuarta Este a carrera 11 Este, de la localidad de San Cristóbal. Corte de agua mañana a partir de las 10 de la mañana, por 24 horas. Y en el barrio Chucua, El Amparo y Villanelli, de la localidad de Kennedy. Desde las 10 de la mañana también, desde la calle 40 B Sur a la calle 43 Sur, entre carrera 80 a la carrera 86, en pleno sector central de Kennedy. Ya seguimos en dos minuticos, continuamos con Aurelio Suárez aquí en Café Democrático. ¡Gracias!